Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida No vayan a esperar después de mi partida Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel Al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito Héctor Lalo Desde su lecho de enfermo, una vez me pregunto ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? Que ya no vienen Será que ya me olvidaron, será que ya no me quieren Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si hay algún reconocimiento mañana me empiezan a dar Si creen que me lo merezco, por qué no dármelo ya No esperen que yo me muera para ir al canto santo A decir que bueno era, ese hombre sí que era un santo Y por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si lo hice bien, que me lo den, matador Que el tiempo se me termina Que me lo den, que me lo den en vida Me lo dan ahora y yo no voy a agradecer Pues no quiero que me pase como Pedro y Rafael Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Aplausos en el funeral y gente llorando Y un camión lleno de congas tocando por toda la avenida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Y todo el mundo diciendo tan bueno que era Mientras no descanso en la tumba fría Camínalo Con el septeto nacional De Pichero Después que me mueran No quiero homenaje Que si me van a reconocer Háganlo ahora que lo puedo ver Y gozármelo también Después que me mueran No quiero homenaje Después que yo cante el manicero No vayan a molestarse Después que me mueran No quiero homenaje Porque después de muerto No se puede gozar Oiga compadre Después que me mueran No quiero homenaje 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 Música